Oye Víctor, ¿qué estás haciendo? Chupe de pescado. A ver David, para empezar vamos a necesitar una cacerola. Ok. Vamos a añadirle achiote y vamos a comenzar a hacer un buen refrito. Perfecto. Como sabes comenzamos con pasta de ajo. Luego colocamos cebolla colorada. Seguido cebolla blanca. Adicionamos pimientos verdes y cilantro. Condimentamos con sal y pimienta y mezclamos todo muy bien. Oye Víctor, ¿cómo así le pusiste cebolla blanca al refrito? En esta receta queda súper bien. Así como un poco de pasta de maní. La colocamos en la cacerola y esperamos que se derrita un poco. Luego adicionamos agua para unir todos estos ingredientes. Como una salsita de maní, riquísimo. Tú lo has dicho David, esta va a ser la base de toda esta preparación. Así que ya con esto estamos casi del otro lado. Uy, con esa base cualquier caldo queda rico. Y espérate que aún faltan algunos ingredientes. Cortamos unas papas y las agregamos. También añadimos un poco de zanahoria. ¿Y estos choclos? Tráelos para acá. Vamos a cortarlos y también se lo vamos a añadir a la cacerola. Perfecto. Adicionamos perejil para darle frescura a esta preparación. Mezclamos todo muy bien para que todos estos ingredientes se incorporen con la base que ya habíamos hecho. Ok. Y para que se terminen de cocinar, vamos a adicionar agua. Eso, échale sin miedo para poder repetir. Tranquilo David, que con esta receta seguro te llenas con un plato. Luego de agregar el agua, añadimos orégano seco a esta preparación. Uy, Víctor, como que huele más rico. Así es, David. Ahora comenzamos con el pescado. Ok. Vamos a colocar nuestros filetes en una tabla y los vamos a adobar. Ya. Comenzamos con pasta de ajo. Pasta de ajo, perfecto. Agregamos sal, pimienta y comín. Esparcimos bien estos condimentos que van a aportarle mucho sabor a nuestro pescado. Y yo estoy seguro que con esos condimentos va a quedar riquísimo. Siguiente paso. Hay que freír estos filetes de pescado. Pero antes los vamos a pasar por un poco de harina. Les quitamos el exceso y ahora sí, directo al aceite caliente. Oye, Víctor, la harina es para que el pescado no se deshaga, ¿verdad? Exactamente, David. Para eso y para darles un color espectacular. Solo mira esta preciosura. Volvemos a la cacerola y añadimos un poco de leche caliente. Mezclamos y para finalizar agregamos los filetes de pescado y un poco de cilantro. Se ve espectacular. Y estamos listos para servir. Y yo, listo nuestro chupe de pescado. Oye, Víctor, ya sé por qué le dicen chupe de pescado. ¿Por qué? Porque está para chuparse los dedos. ¿Entendiste? Víctor, ya sé. Víctor, ya sé. Víctor, ya sé.